Uuuu, ohhh, ratatata, I'm begging, begging you, which one I want, baby, ratatatata, tatatata. Proyecto Ley, reemplacemos la leche materna por energética. Yo te quiero mucho y te voy a apoyar siempre en todos tus procesos, pero qué, 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 qué pasa? Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde? Para afuera, para la calle, vamos, salgamos, salgamos de nuevo. Ah, pero es que ya salimos anoche y antes de noche ya es como... ¿Y? No tienes sueño. ¿Debería tener un poco de sueño? ¿No te duele un poco la espalda? No. ¿No tienes ganas de fumarte un caño, comer algo rico, acostarnos a ver una película? No te preocupes, ya entiendo. Señora, la señora. Señora, acá podemos observar a una señora en su hábitat natural. Una señora que fuma marihuana medicinal porque es una señora. F, como dicen los pibes. F, te ponen F en el chat los pibes. F, pof, estás vieja. Pof, te persiguen los gatos. Pof. Y si yo soy una señora y estoy vieja, entonces tú serías un... ¿Un qué, disculpa? Un... Un hombre lleno de energía y vitalidad. Un señor. ¡No! Tenemos 30, no tiene nada de malo. Simplemente no me da el cuerpo para salir dos días seguidos. Me duele la cabeza si tomo sin comer y si ponen la música fuerte me irrito un poco. Porque no escucho. Los años cumplidos en pandemia no cuentan, así que yo tengo 30 años menos 2. Tengo 25. Soy joven todavía. A los 30 sigues siendo joven, solamente que ya no eres un pendejo borracho que rompe cosas. Ahora eres un borracho con acidez. Porfa, salgamos, bailemos en la calle y volvamos a las 4 de la mañana. Nos va a estar esperando una olla llena de fideos fríos de ayer. Y podemos echarle un poco de ketchup, ¿ah? ¿Cómo te gustarían? Unos fideos con ketchup. Y después podemos pasar a la pieza y le puedo hacer el castor con epilepsia. ¿Cuál es el castor con epilepsia? Una pose que vi en TikTok. La hacían unos hermanos. ¿Qué? ¡Entiéndelo! ¡Soy joven! ¡Tengo energía! ¡Puedo subirme a los árboles! ¡Mira! ¡Soy joven! ¡Ah! ¡Chu! ¡Arboles! ¡Oh, puta! ¡Ah! Yo la estoy pasando bien. Ya perdí el filtro, todo me importa un poco una mierda y no hago cosas por complacer al resto. Yo, yo tengo 30 años y la estoy pasando bien. La estoy pasando bien. Estoy bien. Tenés razón. Estoy en una crisis. No solamente una crisis, nada más. Una crisis como tantas otras crisis que uno pasa en la vida. Yo creo que tenés que relajarte. A lo mejor puedo poner una pyme. O perdonar a tus viejos. O ponerme un poco facha. Era perdonar, no convertirte en tus viejos. ¿Te puedo decir algo sin sonar gay? Encuentro un cachao en Sitchell. Eh, no, no, o sea... Condeno la violencia. ¿De quién? De los jóvenes, pendejos, culiao. ¡Ah! 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 ¡Ah!